Hola, Paco, buenas noches. Carlos Ganga, Cadena Copes. No sé si piensas que el fútbol esta temporada está siendo injusto con el rayo, si lo ha sido esta noche en particular. Está siendo injusto, pero el fútbol es que no es justo. Yo lo califique el otro día contra el Lugo, pero es así, para lo bueno y para lo malo. Bueno, pero si algo me ha enseñado el estar tantos años vinculado a este deporte es que cuando tienes la sensación de que estás haciendo las cosas bien, aunque los resultados no te den la razón del todo, y sigues trabajando, y sigues creyendo, y sigues buscando y demás, entiendo que más tarde o más temprano tiene que llegar ese acierto que nos está faltando. El problema es que, bueno, el tiempo no juega a nuestro favor, nos gustaría estar mucho más arriba de donde estamos, de hecho estamos muy incómodos donde estamos. Caemos a lo mejor en un error, en el pensar que merecemos más, que nuestros merecimientos son de tener más puntos de los que tenemos, pero en definitiva son los que tenemos, y yo de luego no voy a dudar, ni dudo de lo que hacemos, ni dudo de mis jugadores, que hoy han vuelto a dar una lesión de lo que es competir contra un gran rival, yendo por detrás en el marcador, teniendo ocasiones para poder adelantarnos, y bueno, y a solventar las pequeñas cositas que tenemos, a seguir trabajando, y sobre todo a no dudar, no dudar, no podemos caer en el error de decir, bueno, vamos a desistir o vamos a cambiar, y tal, porque hasta ahora el fútbol no nos ha dado lo que supuestamente merecimos. No, no, hay que seguir buscando hasta que el fútbol se aburra y no lo dé. ¿Qué tal, Paco? Javier Rodríguez, Onda Madrid. Me gustaría preguntarle, porque acaba de decir Cervera, que quizás el Rayo Vallecano no ha merecido el empate en el día de hoy, que el equipo que ha tenido las ocasiones más claras ha sido el Cádiz. No sé si usted está de acuerdo en esa valoración del partido, porque a lo mejor nosotros hemos visto otro Rayo Vallecano, otro partido diferente al que ha visto, por ejemplo, Cervera. Seguramente, puede ocurrir, puede pasar. Yo intento ser lo más, es decir, yo respeto muchísimo la opinión de Álvaro, pero creo que con el 1-1, nada más que marcar, hemos tenido otras ocasiones muy claras, sobre todo un palo. Pusimos en nuestro afán de ganar el partido, pusimos un equipo que sabíamos que estaba falto de altura, es decir, metimos a Johnny, teníamos a José, a Johnny, a Adrián en barba, a Álvaro, a Trejo, que tampoco es muy grande. Es decir, lo único grande que teníamos eran los dos centrales y Leo. Sabíamos que a lo mejor en una jugada de balón parado podíamos sufrir más por esa falta de altura, pero lo queríamos compensar con más rapidez y con más llegada y con más tiros, sobre todo. Si para Álvaro hoy su equipo ha merecido ganar, pues es su opinión. Yo de luego creo que el partido ha sido otro totalmente diferente. ¿Qué tal, mister? Por aquí, precisamente también a colación de lo que decía el compañero, ha dicho el propio Álvaro Cervera que su equipo no es el mejor de segunda división y que son líderes, pero que él es consciente de que el equipo no es el mejor de segunda división. Y luego otra muy pequeña, el tanto ha sido de Óscar Trejo, que quizá no le estaban saliendo las cosas en las últimas jornadas, ¿cómo crees que le va a afectar anímicamente? Bueno, lo que opine el entrenador de su equipo es una opinión respetable. Yo no voy a entrar ni siquiera a valorarla. Yo hablo de mi equipo, intento hablar de los míos. Y si hablo del contrario es para decir cosas buenas. Si voy a decir algo malo, me lo callo. En cuanto a lo segundo, Óscar es un jugador que sabemos de su valía. Es verdad que todavía no se había encontrado con el gol. Esto le va a venir muy bien a él moralmente, aunque la semana que viene creo que tiene que descansar, porque yo tenía cinco tarjetas, pero es un jugador que sabemos que tiene gol, que sabemos que esa faceta la hace muy bien y que hasta ahora no se había encontrado. Al final, vuelvo a repetir, el que marque el gol a mí me da exactamente lo mismo, pero creo que tenemos que ser mucho más contundentes en esa faceta porque somos capaces de crear ocasiones muy, muy claras. Y bueno, la idea es que todos seamos partícipes de eso, que todos tengamos la necesidad o la sensación de que podemos ayudar en la faceta goleadora y, por supuesto, sobre todo la gente que tiene gol, como es Óscar. Por aquí. Hoy volvía Alejandro Castellón, de Unión Radio. Digo, volvía a la titularidad en el lateral Luna. ¿Sigue sin tener clara esta posición? ¿Está rotando por cuestiones técnicas o tácticas? Bueno, a Antonio lo he cambiado porque teníamos que sacar a alguien, quedarnos con línea de tres solo y he decidido quitarlo a él. Es decir, no había ningún motivo que él haya hecho en el campo para cambiarlo. Era una situación táctica en la cual tengo que sacrificar a un defensor y he decidido que sea él, no por nada. Es verdad que ahí hemos estado variando, estamos viendo a ver qué jugador nos da más lo que necesitamos. Y bueno, no solo en esa posición, voy a seguir buscándolo hasta que encuentre a esa combinación que nos dé la posibilidad de ganar más partidos. Son dos jugadores muy similares, de un nivel muy similar, con lo cual voy a poder alternarlos cada vez que lo crea conveniente, sin miedo a que el equipo pueda resentirse en cuanto al rendimiento general. Y ya te digo, pero hoy lo he cambiado porque tenía que sacrificar a un defensor y he pensado que tenía que hacerle nada en particular. ¿Qué tal, Míster Toní López de la Cadena Ser? No lo pregunto con afán de criticar y de ponerlo en duda, sino simplemente por entender un poco más tu idea de fútbol. ¿Por qué Ulloa está tan por delante de Pío Bacari? Para mí, Leo es nuestro delantero centro. Es decir, Pío es un jugador que intuimos que nos puede dar muchas cosas, sobre todo en una faceta y en unos minutos en los que creamos que él ahí puede entrar. Hoy he decidido meter a Andrés porque no quería darle demasiada referencia. Es decir, Pío es un jugador, igual que Leo, más referente. Y yo sabía que si sacaba otro delantero de arriba, sus centrales iban a estar mucho más cómodos porque ya tenían una referencia clara. Y eso muchas veces a los centrales les viene bien. He optado por sacar a Andrés porque Andrés es un jugador más móvil, que se sale, se juega la media punta, se mete, entra de segunda línea. Así es más difícil controlarlo. Esa era un poco la idea. En cuanto al resto, si Leo está jugando es porque creo que tiene que jugar. Igual que cuando he creído que Pío ha tenido que jugar o Andrés, ahí andamos buscando también ese jugador que se encuentre cómodo y que nos dé sobre todo gol. Es decir, nuestro delantero, con la cantidad de ocasiones que creamos y la cantidad de veces que llegamos, lo que le estamos pidiendo no es solo trabajo, que eso nos lo dan todos. Le estamos pidiendo esa claridad y esa tranquilidad para ser el referente que pueda, o con más oportunidades, nos puedan dar goles. Entonces, bueno, es una decisión mía, la cual yo creo que ahora Leo tiene que jugar. Y lo mismo que si me dice, oye, ¿y por qué no juega, no sé, Antonio Milich y juega? Igual que en otro caso, yo tengo que decidir y elegir a once, elegir una convocatoria e intento poner a los que yo creo que van a valer para cada partido. Y ahí iremos rotando, iremos buscando, pero no es un caso particular. Es decir, tengo que decidir. Creo que Leo, nuestro delantero centro, por ahora titular y mientras no cambie de opinión puedo seguir siendo así. Y luego la pregunta arbitral de cada semana aquí en Vallecas. Hoy, más que por el criterio, porque al final cada árbitro y cada uno tiene su criterio personal, ¿cómo has visto la actitud del ecologiado? Porque en puntos ha aparecido como un poco incluso altiva con los jugadores, la forma de tratar los jugadores, no sé cómo lo has visto tú desde el campo. Hoy no he estado muy pendiente yo de, de verdad, si no te respondería, no he estado muy pendiente yo del intento ahora ya cada vez más, ahora que ya me estoy haciendo un poquito, un poquito no más, mayor, muy poquito, intento despreocuparme un poco de eso, ¿no? Porque al final ningún árbitro pita a gusto de lo que tú quieres, de lo que tú ves, al final te hacen mala sangre para nada. Yo me sorprendo muchas veces a mí mismo, ¿no? Yo que siempre he sido un entrenador, que he protestado mucho y ahora intento dedicar mi energía y mi fuerza a otras cosas que creo que son mucho más productivas, ¿no? Y además yo creo que cuanto más les dejemos a ellos tranquilos trabajar, yo creo que mejor. Te puedo asegurar que no he visto, o sea, no me he dado cuenta o no he percibido yo, a lo mejor por esa falta de atención, no he percibido yo esa actitud, ¿no? Pero tampoco no he visto a ningún jugador quejarse. Vuelvo a repetir, es muy raro que un jugador entre en un vestuario o que un entró dentro de un vestuario y que esté a gusto con el arbitraje, incluso aunque haya ganado, si no es una cuestión solo del resultado. Entonces, bueno, te digo, yo intento un poco ahora dejarlos trabajar tranquilos, protestarles lo menos posible, facilitarles su labor todo lo que pueda y, bueno, y dedicar mi energía, como te he dicho, pues a otras cosas que son mucho más importantes en el partido. Paco, por aquí, yo sé que la pregunta es redundante, pero quería preguntarte por el ambiente de Vallecas. Hoy, no solamente el frío, que hacía bastante frío, sino que yo he notado, mi percepción es que el día estaba un poquito frío en cuanto al ambiente, la grada hoy. No sé hasta qué punto os ha afectado hoy y que el equipo también parece que le ha costado un poquito, a lo mejor al principio. Yo ya he dicho que no voy a ponerles de excusa absolutamente nada, nada. Si nosotros somos profesionales y jugamos con lo que hay y con lo que tenemos. He dado mi opinión acerca de la afición, acerca del presidente, acerca del ambiente que hay y acerca de lo que tan importante es uno para el equipo. Y no me quejo absolutamente de nada. He visto a este campo, y lo he dicho siempre, casi, 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 el suelo ganar partidos, casi. Ahora no estamos en esa situación, indudablemente. Es decir, tenemos otro ambiente, y a mí lo que me preocupa no es el ambiente que hay, sino que no va a cambiar. Esa es mi gran preocupación. Es decir, es un problema que no podemos solventar. Y ahí es donde realmente radica el problema. Porque si esto fuese algo pasajero, algo que va a durar una semana, dos semanas, bueno, pues, pero ya vemos que esto es una cosa que se está inquistando en el tiempo y que no tiene viso de cambiar. Bueno, pues, nos tendremos que acostumbrar a jugar en estas situaciones. Nos tendremos que acostumbrar a competir con el ambiente que hay. Y yo no, de verdad que me encantaría que fuese otro, pero es que no lo va a ser, no lo va a ser. Salvo que, bueno, que pase casi casi un milagro. Entonces, como ese es el que hay y ese es el que va a haber, pues, con ese tenemos que jugar. Que no es el más adecuado. Bueno, pues, ya no hace falta que te lo diga yo. Ya lo estás comentando tú y ya se huele y se siente en el ambiente. Es decir, cuando esto era, entrabas ahí y sentías, ¿no? La fuerza y la energía que te podían transmitir toda la afición, eso ahora no lo tenemos. Pero no es excusa. Es decir, no es excusa en absoluto. Si algo tiene un profesional es que tiene que jugar con lluvia, con agua, con frío, con sol, con nieve, cuando te pitan y cuando te aplauden. Y no podemos estar con excusas. Además, yo es un tema ya que te digo, como no le veo solución, porque no se la veo, pues, no se puede arreglar. Y como no se puede arreglar, pues, hay que tirar para adelante e intentar de llevarlo lo mejor posible y darle todo lo que tenemos a la gente para que, primero, vean a su equipo en la posición que todos queremos que lo vean, que se diviertan con el juego que hace el equipo, que se lo pasen bien. Y a partir de ahí, bueno, pues, intentar tenerla lo más cerca posible. Pero otra cosa no podemos hacer. Sí, sin incidir demasiado en lo que ha dicho el entrado rival, pero lo destaco porque me parece una frase casi un titular. Y tampoco sin mirar la clasificación, evidentemente. Porque seguramente la clasificación no siempre dice dónde tiene que estar o no un equipo. ¿Cree Paco Gémez, en este caso, que su rayo Vallecano sí es el mejor equipo de segunda división? Yo pienso que un jugador, un entrenador, un equipo son los mejores cuando demuestran que son los mejores. Y nosotros hasta ahora no estamos demostrando ser los mejores. Podemos ser mejores en ciertas cosas. Podemos ser mejores a lo mejor en sensaciones, en algunos números y tal. Pero en lo que realmente decide si eres el mejor o no, por lo menos para cumplir tus objetivos, que es en la clasificación, nosotros no podemos decir que somos los mejores. Seríamos los mejores si fuésemos los primeros. Entonces, igual sí. Pero yendo a dónde estamos, a mí no se me ocurre decir que somos. Entre otras cosas, no es por el hecho de que no lo seamos, sino por el hecho de que no lo estamos demostrando. Si esto no es una cuestión de decir, yo soy muy bueno. No, no, demuéstrame que eres bueno. Tú tienes un buen equipo. Yo sé que tengo un buen equipo. ¿Estamos demostrando que somos tan buenos? No, no lo estamos demostrando. Yo sé que lo somos. Pero esto no es una cuestión de ser. Esto es una cuestión de lo que eres capaz de demostrar. Me he encontrado con cientos y cientos de jugadores en mi carrera, tanto como jugador como entrenador, que todo el mundo decía que eran buenos. Pero a mí no me demostraban que eran buenos. Entonces, entre el ser y el demostrar, creo que es donde está la clave para poder decir, yo soy mejor. Pero bueno, ¿y por qué? Porque lo demuestro toda la semana, porque mi clasificación es esta. Entonces, yo creo que sería un poco bobo decir que nosotros somos el mejor equipo de la... Aunque lo crea, pero como no lo estamos demostrando, no lo puedo decir. Paco, esto no tiene nada que ver con su rayo vallecano, pero a usted como entrenador, normalmente le han etiquetado su estilo. Hoy un compañero de profesión, como es Bordalás, ha hablado en roda de prensa y ha dicho que está cansado de los ataques contra su equipo, contra su estilo. Y que el próximo que lo haga, o más bien, que lo haga, es un sinvergüenza. Me gustaría saber cuál es su valoración, sobre todo usted que conoce muy bien, al Getafe y a Bordalás, si cree que es injusta esa etiqueta que le han colocado a ese equipo. A todos los entrenadores nos pueden colocar etiquetas independientemente de la idea de juego que tengamos y hay que ser muy respetuoso con todas ellas. Yo siempre he dicho que yo veo a un equipo, aunque juegue a otra cosa totalmente antagónica a lo que yo creo que tiene que ser el fútbol, lo veo, aprendo, porque siempre se aprenden cosas buenas, y sobre todo los respetos. Es decir, aquí lo que hay que hablar es con mucho respeto. A ti te puede gustar una forma de jugar o no te puede gustar, pero hay que respetarla, porque es un profesional que se sienta en un banquillo con la dificultad que eso conlleva y que lo que hace, lo hace fantásticamente bien. Fantásticamente bien. Ahora, que a alguien le pueda gustar más o menos, eso no es malo decir, sobregustado. Aquí cada uno puede elegir lo que quiera. Yo tampoco pretendo que a todo el mundo le encante lo que hace mi equipo. Yo, gustándome a mí y valiéndome a mí y sentiéndome satisfecho a mí, ya me llega. Y sobre todo que pueda transmitir eso a nuestra afición, que es lo más importante. Entonces, bueno, pues yo me imagino que Pepe si ha dicho eso es porque estar allá hasta el gorro ya de que le digan, pues no sé, ciertas cosas. No sé muy bien, pero cuando se queja por algo será. Yo creo que las críticas hay que hacerlas siempre con respeto. Y yo estoy seguro que ni Pepe ni yo no vamos a enfadar porque un día nos diga alguien es que su estilo de juego a mí no me gusta. Pues es una opinión, pues perfecto, no pasa nada. Ahora, no sé hasta qué punto han ido esos comentarios o tal. Me imagino que algunos habrá salido un poco del tiesto cuando le ha enfadado tanto, ¿no? Pero bueno, es un tema que se lo tendréis que preguntar a él y que os responda. Pero yo te digo, yo soy muy respetuoso con toda la forma de jugar, con todos los entrenadores, porque sé la dificultad que conlleva poner a un equipo a jugar de cualquier manera, de la que sea. Más bonita, más fea, más práctica, menos práctica, más estética, menos estética. Es muy complicado porque me dedico a esto. Entonces, soy tremendamente respetuoso con todas, ¿no? Ojalá todo el mundo fuese tan respetuoso como somos los profesionales unos con otros, ¿no? Pero bueno, ya sabes que en este país de salud, de medicina y de fútbol, todo el mundo opina. Ahora ya está de política. Ya es la leche. Yo, 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 yo.